me encanta la música de galamonte esta que puse ahora es de ella lo que en cat q pues hay una sola canción al parecer y alguien decía en el canal comentando esta gente son raras los días viernes se besan lo que sí no puede negar galamontes es que ya está muertecita por este agustín y agustín por ella no siente nada sólo lo está utilizando es que aparte quedó justo porque en la boca pero empecé a necesitar cuando adrián marcelo estaba dentro de la casa y va a la fiesta si se divertían y él les decía bésala porque adrián decía que le encantaba ver la gente besarse me quiero controlar no quiero pecar muy bien basta karime jacob jajaja 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 jajaja